El fenómeno del Niño, que según predicciones se extenderá hasta el mes de marzo, sigue generando problemas de desabastecimiento de agua, incendios forestales y problemas en la salud de las personas e incluso de los animales. El Departamento del Valle del Cauca, por su proximidad con el Océano Pacífico, es una de las regiones donde más se sienten los efectos del fenómeno natural, por lo que las autoridades han intensificado las acciones para mitigar sus efectos. Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento, se está invitando a los ciudadanos a contribuir a minimizar los efectos del fenómeno del niño, atendiendo algunas recomendaciones. Para evitar un posible desabastecimiento del agua, se recomienda hacer uso racional del líquido, evitar fugas en tanques, tuberías, pozos o mangueras para minimizar el desperdicio del líquido, utilizar los techos para recoger aguas lluvias y almacenarla para su reutilización. Para la prevención de incendios forestales, una de las mayores preocupaciones por la cantidad de hectáreas de vegetación que han sido consumidas por el fuego, se recomienda evitar hacer quemas, fogatas o fogones que puedan producir un incendio. Si se está iniciando un incendio, avisar a las autoridades oportunamente a las líneas de emergencia de su municipio. El golpe de calor es uno de los efectos que el fenómeno del niño produce en los humanos, por lo que es importante evitar exposiciones muy largas al sol, utilizar la protección solar como bloqueador, gorra o sombrero y gafas para el sol y llevar consigo agua potable ya que mantenerse hidratado evita el golpe de calor. Finalmente, recomiendan tener cuidado con los animales que también resultan afectados por las altas temperaturas y la prolongada sequía, por lo que debe asegurarse de que siempre tengan agua fresca y limpia, no dejarlos en lugares sin sombra como terrazas o balcones y evitar que pisen el asfalto caliente. El evento del niño que comenzó el año pasado y que tendrá vigencia hasta el primer cuatrimestre de este año, ha dejado hasta el momento miles de hectáreas de vegetación consumidas por el fuego, disminución de los caudales de los ríos y quebradas, aumento de enfermedades respiratorias y efectos graves en la producción de las cosechas de alimentos.